¿Qué clase de tío se pone a cagar en una situación de riesgo como esa? Yo no cago en ningún sitio más que en mi casa. Prefiero apretar el culo durante horas que soltar el muñeco por ahí. Pero cuando al final lo suelto, por ahí resopla. Por ahí resopla. Suelto una mierda como un tiburón. A veces cago tan fuerte que los vecinos deben pensar ¡Socorro! ¡Viene un misil! ¡Viene un misil! ¡Viene un misil! ¡Viene un misil! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.